Muy bien, Proverbios 3, 21, lea conmigo Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo Y será vida para tu alma y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere Esto es palabra de Dios, si gusta permanecer un momentito más de pie Quiero compartirles la misma lectura y usted vaya comparándolo En la nueva traducción viviente Dice Hijo mío, no pierdas de vista, diga conmigo el sentido común Otra vez, el sentido común Ok Ni el discernimiento, aférrate a ellos porque refrescarán tu alma, son como las joyas de un collar Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos Esto es palabra de Dios, puede sentarse, está tremendo el tema Le he puesto imprudencia contra prudencia O usted acomódelo, prudencia contra imprudencia, gloria a Dios Por ejemplo acá enseñamos que para ir contra el pesimismo no decimos optimismo contra pesimismo Sino fe contra pesimismo en el nombre del Señor Entonces ese es el tema prudencia contra imprudencia O la imprudencia contra la prudencia En fin, usted ponga a pensar en esto En esta nueva traducción viviente El verso 21 dice Hijo mío, obviamente habla también a las hijas No pierdas de vista el sentido común Diga conmigo sentido común Usted sabe que es el sentido común Es la prudencia precisamente Dice, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento Rápidamente, el diccionario define la prudencia como Creo que iba a aparecer en la pantalla Tener la capacidad de pensar en los posibles riesgos que me pueden llevar ciertas conductas Otra vez, prudencia es tener la capacidad de pensar Discernar en los posibles riesgos que me pueden llevar ciertas conductas Discernimiento es diferenciar entre una cosa y otra De hecho, la palabra discernimiento viene de cernir Usted ha usado un cernidor ahí en su cocina Ya ve que queda todo el bagazo, nada más pasa líquido Espántese La palabra discernir también significa discriminar Entre una cosa y otra Y es decir, diferenciar entre una cosa y otra Vuelvo otra vez a la prudencia El sentido común es templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio Creo que por ahí va a estar apareciendo Ok, entonces la palabra que usa la nueva traducción viviente Dice, no pierdas de vista el sentido común y el discernimiento El sentido común es la prudencia Nunca le pregunte a una persona bajita cuánto mide Ya lo está usted ofendiendo Nunca le pregunte a un señor moreno porque su hijo es rubio Tendrá que darle una larga explicación Yo jamás le pregunto, en un restaurante jamás preguntaría Oye, ¿dónde compra sus chuletas y su chorizo y su longaniza? ¿No les parece imprudente? Pues debajo del sol he visto esas imprudencias hermanos Si te están echando un ray y ves pasar un coche lujoso No digas, ah, eso sí es nave Porque te están echando un ray Chances, si me lo dices a mí, te bajo a esa hora del carro A la mujer no se le pregunta la edad Se le adivina nada más Pero no se lo digas Con eso que hay mujeres que cumplen años cada dos Cada dos años, ¿verdad? El año pasado convió 50 Y en este va a cumplir Bueno, dos años después cumple 51 ¿Verdad? Entonces, el sentido común Repito, no Nunca llegues a una tienda Y digas, ah, allá está más barato No seas imprudente Si está más barato, pues ve para allá No digas, allá que él me cobra más barato Pues ve allá ¿Sí me explico? No digas cuánto ganas Te van a pedir prestado Atención, imprudentes No estén subiendo Qué comen y qué no comen A la gente no le importa eso ¿Hay alguien ahí? No No estés exhibiendo qué carro tienes O qué casa tienes No estés publicando Que sales a las 5 de la madrugada Correr y todavía tu ruta Allá por agua de pajarito Ahí te van a agarrar Y te van a dar un levantón Aquí echando gasolina Porque ya me voy a no sé dónde Quién te está preguntando Dígale a su vecino No seas imprudente Entonces al leer la nueva traducción viviente Me di cuenta que La palabra prudencia Es tener sentido común Hay cosas que Mejor no preguntar Mejor no decir Tenemos nosotros que ser prudentes Ahora ¿Por qué la prudencia contra la imprudencia? Porque la Biblia nos enseña Acerca de esto A ser prudentes Tal vez por imprudencia En un momento de enojo Y ya le hemos enseñado Cuando esté muy enojado No tome decisiones Ni escriba mensajes Y si lo escribe no lo envíe Sea prudente Cuando esté muy contento Tampoco haga promesas Que tal vez después diga Ay que prometí Cuando estaba bien contento Sigo esperando Que hombres cumplan su promesa Que cuando vinieron del encuentro Le ofrecieron a su esposa Casamiento Y es la hora que no Hubo uno imprudente Mi amor Ahora sí Ya no te voy a tener como concubina Me caso contigo Y no te toco íntimamente Hasta que yo me case Hace como 14 años de eso Y no se casó ¿Será que no la tocó? Ay quien sabe Si solo Diosito No Por sentido común Entonces Tenga mucho cuidado Para hacer votos Para hacer promesas Dice la Biblia Cuando te acerques A la casa del Señor Acércate más para oír Que para ofrecer El sacrificio de los necios ¿Por qué se ha de enojar? El ángel está contento contigo El ángel puede ser El ángel Literal Que Dios nos envía Pero también en la Biblia El ángel aparece como el pastor Dice ¿Por qué has de nos De hacer enojar al ángel Cuando escucha tu promesa? Porque es mejor que no prometas A que prometas Si no cumplas Y el ángel El pastor se ve a enojar Yo digo amén Yo me enojo con varios Que conozco Que hicieron promesas Y no la han cumplido Por imprudencia Podemos lastimar a alguien Con nuestras palabras Por imprudencia Lastimamos a la esposa ¿Quién no ha cometido imprudencias? Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria En Cristo Jesús Y que ahí está el Señor Que nos perdona Y nos da otra oportunidad Gloria a Dios Por imprudente Nos enfermamos Por imprudente Usted tomó un préstamo Que ahora no sabe No sabe cómo salir de él Y se dio cuenta Hace rato que hermosa Estuvo la adoración Al que es tres veces santo Y la gente adorando Y quebrantada Y usted pensando Cómo va a pagar esa cuenta Por imprudente Y le digo Ay es que el maldito diablo No fue su imprudencia O sea yo no vengo Defendiendo al diablo Por imprudente Usted se casó Con la mujer que tiene Ya nos amolamos Va a decir Ya como no me lo dijo antes Pero hay solución en Cristo Por imprudente Por abrir su bocota Ya se metió en un problema Tiene una deuda ¿Me están oyendo? Gloria a Dios Entonces de todo eso hermano Nos habla y nos enseña La Biblia Quiero retomar el versículo En la nueva traducción viviente Para recordar Hijo mío no pierdas de vista El sentido común Y el discernimiento Ahora Rápidamente para avanzar Porque usted sabe Que a mí el tiempo Me gana muchísimo Porque usted puede decir Pastor pues ya nos dejó En el hoyo Dice que somos imprudentes Y la verdad Pues si hemos cometido Imprudencias Y yo decía Señor y ahora Que solución hay Para evitar las imprudencias Dice la Biblia En Romanos 8.14 Que todos los que somos Hijos de Dios Somos guiados Por el Espíritu de Dios El miércoles Es que hablábamos El tema de Es karma O es cosecha Lo que el mundo Y las religiones orientales Le llaman karma Algunos dicen La karma Te va a alcanzar Ok La karma Para nosotros Se llama Lo que siembras Cosechas Así de fácil ¿Verdad? Y en Romanos 8.9 Dice Que hay algunos Que dicen tener A Cristo Y no son No tienen el Espíritu Santo Porque cuando tenemos El Espíritu Santo Y usted ha cometido Una imprudencia Ha elegido mal Nos sentimos mal Por ejemplo Cuando el hombre Se endeuda O hace una compra Que no debía Y no consultó Con nadie Se va a sentir mal Consejo Si usted es varón Junte a su familia Y tomen decisiones Para invertir Para hacer un negocio Porque por aquello Que salieran mal Usted no se va a sentir mal Solo Se van a sentir mal Todos Y ya va a ser Un poquito cada uno Ya cuesta menos A la mujer imprudente Que sin que sepa El marido Toma un préstamo Lo invierte en un negocio Y quiebra Y al rato Y se está escondiendo De los acreedores Ahora repito Alguien puede decir Pastor pero Que solución hay para esto Romanos 8.14 dice Los que somos hijos de Dios Somos guiados Por el Espíritu de Dios Cuesta A veces sujetarse A un yugo Aunque no digan A mí las mujeres Sujétate a tu esposo Sujétate al Señor Los que no tuvimos Un papá biológico Quien sujetarnos Bueno a mí me costó Sujetarme al Señor No, no, no en el sentido De que voy a ser mundano Luego cristiano No, nada que ver Sino en tomar Algunas decisiones Entonces Le voy a dar rápidamente Tres tips Tres consejos Para que usted tome decisiones Porque tal vez Usted está ahorita Así como diciendo Que estudio Con quien me caso Y que hago Y que decisión tomo Número uno Que cree Consulte la Biblia Creo que por ahí va a aparecer Ok Número uno Son tres consejos Para que Dios lo dirija Número uno Consulte la Biblia Que dice la palabra Por ejemplo Hay personas que Tienen un dinero Y dicen No sé si invertirlo En el negocio O edificar mi casa Hacerla más bonita O construirla ¿Usted qué haría? El libro de proverbios dice Atenderás tus negocios fuera Y luego verás por tu casa Esto está diciendo Que usted invierta En el negocio Y esas ganancias Le van a dar Para una casa Mucho mejor Que la que usted Había pensado Pero atención Si es un negocio De alto riesgo Que usted no es Ley en la materia Porque ya ve que Algunos dos meses Venden hamburguesas Luego están vendiendo Seguros Luego están Vendiendo atalayas Luego están vendiendo Pollo Y no se afirman En uno solo Pero Bueno ahí es un riesgo Pero si el negocio Está clientado Todo va bien Entonces inyectele Recursos a su negocio Porque eso le va A producir más Ya se dio cuenta Primer filtro Tenga discernimiento Que dice la palabra Del Señor Mire cuando el pueblo De Dios Estuvo vagando En el desierto Hermanos Yo sin una brújula Me perdería En el desierto Como es que En medio de ese Inmenso desierto El pueblo de Dios No murió Nuestro padre Es maravilloso De día Les ponía Una columna De nube Hasta frío Sentían aquellos Israelitas Que espectáculo Tan hermoso Se podía ver A lo largo Decían Y esa gran multitud De gente Con una sombra Tan bonita Quienes son Es el pueblo De Dios Y de noche Que hace mucho frío En el desierto Les ponía el Señor Una columna De fuego Así como una fogata Bien rico El clima Ese es nuestro Dios Y aparte De eso El templo portátil Que es el tabernáculo Los levitas Y los sacerdotes Lo armaban Era como una Carpa de circo Y una de las presencias De Dios Que la Biblia Llama el Shekinah De Dios Descendía Sobre el tabernáculo Cualquiera podía Ver la nube Y decía Ahí está Dios La casa más cercana Al tabernáculo Tenía unos 900 metros Porque tenían temor De la presencia De Dios Ahora ¿Cómo saber Para levantar El campamento? Pues dice La palabra de Dios Que el Shekinah La nube La gloria de Dios Se levantaba Y entonces El pueblo Tenía que seguirlo Pero atención Tenían un líder ¿Me escuchó? Tenían un líder ¿Cómo se llamaba? Moisés El Salmo 68 Dice Levántate Jehová Y sean esparcidos Tus enemigos Y que huyan delante De ti Todos los que aborrecen Tu presencia El cántico La proclamación Que Moisés Daba Y se tocaba La trompeta Shofar Imagínese Para comunicar A tantísimo Pueblo Entonces Cuando usted Vaya a tomar Una decisión Consulte La Biblia La Biblia ¿Me escuchó? La otra La Biblia Ha puesto Pastores A mí Cuando me consultan Créjame Que yo clamo A Dios Digo Señor Dame una palabra Para esta persona Porque Ahí le puede ir Hasta la vida El futuro Pero cuando No me consultan Digo Gracias Señor Menos carga Que lo come El chucho este Si no lo diriges Entonces De verdad Así pasa Eso dice La palabra De Dios Entonces Moisés Se levantaba Bueno la tribu De Judá Iba por delante La alabanza Y luego Todo el pueblo Del Señor Y allá Donde ellos Miraban que la nube Se detenía Era señal Que habría Otra vez Que hacer El tabernáculo Ahora Que tiempo Pasaba Entre Estacionarse Y volverse A levantar No lo sé La Biblia No da detalles Tal vez pudiera ser Tres meses Un mes Un año Seis meses Esto que nos enseña Que nosotros Siempre debemos De estar dispuestos A hacer La voluntad Del Señor De acuerdo Es la parte Que a mucho Les cuesta Es que Señor Yo quiero esto Y el Señor Te dice No haz esto Entonces Número uno Consulta la Biblia Número dos Que te va a ayudar Mucho Para tomar Decisiones Después de Consultar La Biblia Las Circunstancias ¿Me escuchó? ¿Usted quiere ser Pastor? Bueno Dice la Biblia El que quiera ser Pastor Obispo Buena obra Desea Está bien Y hay una lista De requerimientos Pero resulta Que le debe A Coppel A Electra A Liverpool A la señora A la señora Que da Préstamos Fáciles La Biblia Lo avala Ok Buena obra Deseas Pero la circunstancia Será prudente Que mientras Un pastor O un predicador Está compartiendo La palabra Allá haya un grupito De personas Esperándolo Y no para que ore Por ellos Porque le quieren cobrar Dice el pastor Ay vinieron Almas nuevas No Son los de esas Empresas Que usted le debe Entonces Ok Hay que ser prudente Acuérdense Que estamos hablando De la prudencia Yo no quiero Que me estén Cobrando a cada rato Es más Procure No deberle A nadie Nada Sino el saludo Si alguien le debes El saludo Pero ya ni eso Le debas Salúdalo ¿Si me explico? Porque dice La palabra de Dios Que El que debe Es esclavo Del que le prestó Te va a dar vergüenza Que Tu ropa Tu vestido Que sacaste en paguito No lo has terminado De pagar Y te vea La que te lo vendió Ay trágame tierra Que esta hora Sea el arrebatamiento Para que el Señor Me lleve Te vas a quedar Por andar De imprudente Ahora ¿Es pecado Pedir prestado? No Dios permitió Que su pueblo Tomara prestado Pero también en la ley Hay reglas Para esto ¿Me escuchó? Ahora si usted dice Ah pues no es pecado Tomar prestado Si Pero la Biblia Nos enseña Que si lo puede usted evitar Mucho mejor ¿De acuerdo? De hecho Cuando Dios Le va a abrir puertas Para estudiar algo En una buena universidad Tal vez tenga que Tal vez tenga que Viajar a otra ciudad A estudiar ¿Sabe qué? Una señal Van a ser las circunstancias Dios le va a suplir Los medios Económicos Y va a abrir puertas ¿Si me explico? Si usted va a emprender Un negocio Dios le va a dar Los medios Pero cuando usted ve Que las circunstancias No se dan Hermanos Hasta para viajar Tenemos que estar dispuestos A lo que Dios quiera Yo en mi oficina Ahora tengo un pizarrón Donde tengo apuntados Ahí los eventos Más sobresalientes Pero lo invito Cualquier rato Pase a mi oficina Y también en mi agenda Ahí le pongo Si Dios ¿Qué? Si Dios quiere Porque si Dios no quiere No llego ni a la esquina ¿Si? Pues siempre Si Dios quiere A veces Si usted quiere viajar Mire a mí me pasó Hace muchos años Yo tenía tanto deseo De ir a un pueblo Donde yo fui pastor Pero me aferré Y tenía por ahí Una camioneta Y de pronto veo Que estaba tirando aceite Y era No era del motor Era de la caja Y fui con el mecánico Lo medio arregló Hacia prisa Y yo le metía el aceite Y al ratito Todo se escurría Entonces yo le metía Una charola Recogía el aceite Se lo volvía a poner Y le volvía a poner Y dije yo Y todo el día Trabajé en ello Y no logré viajar Tenía la camioneta Tenía el recurso Para la gasolina Pero Dios no permitió Que viajáramos Entonces hay que ser prudente La última vez Que estuvimos Por ahí en octubre En Ciudad de México No perdimos el vuelo Sino que Ya ve como son las aerolíneas Eso no pierde nada De la nada Le dijeron a la gente Se suspendieron los vuelos Y hasta dentro de tres días No la gente estaba ahí Que casi quemaba Dije hubieran sido Mi gente de Chiapas Quemamos el aeropuerto Yo iba a traer a los A mis aliados En Chiapas son diferentes Las cosas ¿Verdad? Entonces ¿Qué hay que hacer? No enojarse Porque si nos estresamos Y todo Y me dicen Mire señor Dentro de tres días Usted puede viajar Pero yo tenía compromisos aquí Y me dice mi esposa ¿Qué tal? Y aceptamos el cambio Dentro de tres días Y en tres días Nos dicen que siempre no Otra vez Y me acordé de los de infantería Había enviado un grupo de infantería En una camioneta Y que se iban al otro día En la madrugada Pues yo los madrugué a ellos Y dijo ¿Saben qué? Me voy con ustedes Me gusta ir con los de infantería también Y ya me tocó viajar Desde allá hasta acá Manejar Perdón Iban a ir por tierra Pero yo he aprendido una cosa Cuando las cosas no se dan No las forces ¿Me escucharon? Prudentes No los force Se te ponchó la llanta Da gracias al Señor Te está evitando de algo ¿Me escuchó? Por cierto Ahorita me acordé La hora que no me reembolsan Lo del regreso Pero bueno Lo vamos a ver con calma Esas aerolíneas son terribles Si usted llega Cinco minutos después Lo dejan Ah pero si ellos se tardan Dos, tres horas Bueno no dicen nada Pero hasta eso sirve Para pulir la paciencia Y yo dije Amén Pues nos quedamos una tarde más Y todo bien Traté de no molestarme Tranquilo Eso si reporté el ticket Dice lo que tenía que hacer Pero cuando las cosas No se den No se enoje Las circunstancias que se den Son importantes Jovencitos que quieren casarse Son cristianos los dos Si Bautizados los dos Si Vienen a la torre los dos Si Procede o no procede Si No son yugo desigual Circunstancias Que edad tienen El chavito 15 Y la chavita 13 Procede o no procede Bíblicamente Cumplen los requisitos Pero las circunstancias Son chamaquitas Que Mire aquí como Hemos estado Enderezando el barco Y todo Cuidamos aquí Todas las chicas Que danzan acá Tienen una comunión Con Dios Y son adoradoras Todos los que cantan acá Igual están vigilados Por su Líder inmediato Y sobre todo Por Dios Pero hubieron chicas Que dejaron el ministerio Por un novio Y entre ellas Una Dicen en Chiapas Una chiquitilla Hace algún tiempo Dos, tres añitos Y no quiso dejar el novio Pero dijo Ya sé Tengo la solución Me caso Y luego sigo en el ministerio Ya casada Y ahí viene con su mamá Pastor es que mi hijita Quiere casarse Y que edad tiene Catorce Dios mío Y el novio Quince Y donde está el novio Ahí estaba esperando Un colochito Dijiste cabecita de brócoli Que curiosito está Le digo Y vos brócoli Ah perdón Niño Que edad tiene No que quince Le digo Pues allá ustedes Y se casan Pero yo No participo En una masacre No procede ¿Me escucharon niñas? Ah no hay niñas De menos de dieciocho años La primera vez Que se enamoran Idealizan Al monstruo De la laguna verde Para ellos es un príncipe Después pudieran Arrepentirse O ya vienen Con dos, tres hijitos Dice pastor Hubiera yo hecho caso Sus consejos Pues te lo dije Por imprudente ¿Si me explico? Entonces Número uno Bueno la Biblia Es un filtro Las circunstancias Ya se las expliqué Y quiero recalcar esto No se enoje Si se enoja Se va a poner viejo Viejo ya estoy Pues se va a poner Viejo agrio ¿Me escuchó? Hay cosas que no se dan Y bueno lo dice Dios mío Este dame paciencia Las cosas no se están dando Como yo quisiera Y número tres Ahí si Le voy a pedir Que usted esté Bien conectado Con Dios El testimonio interno Del Espíritu Santo Porque una cosa Es que usted diga Siento en mi corazón Cuidado Jeremías Profeta Declara Que engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Dios Dice yo Jehová Conozco los corazones Escudriño los pensamientos Si el corazón Es perverso ¿Quién lo conocerá? Conteste Diga Dios Ok Entonces ni usted Conoce su propio corazón A veces usted Tira un rollo Que hasta usted mismo Se lo cree Dice Ay ese soy yo Si Pero no te confíes Porque tu corazón Según la Biblia Es engañoso Pedro le dijo a Jesús No solamente No te negaré Señor Sino que si Me es necesario Morir Me muero contigo Y usted sabe La historia A la hora De los trancasos Fue el primero Que salió corriendo Y en su cara Le dijo al Señor Que no lo conocía Porque el corazón Es engañoso Si está bien Treinta segundos Medítenlo Piénsenlo Ah es cierto Ok ¿Sabe? A veces Dios te va a hablar A través de tu corazón Pero usted tiene que tener Discernimiento Y a veces tenga cuidado Cuando dice Es que sentí en mi corazón No se deje llevar Mucho de su corazón Por eso les decía El punto número tres Es muy importante Tiene usted que calibrarse Con el Espíritu Santo Ya no lo que diga tu corazón Sino lo que diga el Espíritu Santo Porque es el testimonio Interno del Espíritu Santo Y ahí entra lo que es El discernimiento Y si usted dice Ah lo que pasa que Como que ahí me falla Bueno Una recomendación es El ayuno Yo sé que usted ora Pero cuando usted ayuna Ay su carnita se controla El Espíritu está más vivo Más conectado con Dios Y usted sabe Que decisiones tomar Le dije hace rato No tome decisiones Cuando esté enojado No tome decisiones Cuando esté muy emocionado Muy alegre O muy triste O espantado No, no, no Tranquilo Si por casualidad Usted dice Bueno Lo que pasa es que Este No, no sé Bueno Dice el apóstol Santiago Que si a alguno Le falta sabiduría Que va a hacer Pídase lo que A quien A Dios Y el le dará Abundantemente A alguien le falta sabiduría Podemos tener Cierta capacidad Pero Siempre Tenemos que estarle Pidiendo al Señor Sabiduría Ahora Si usted ya está Metido en el hoyo Y dice Ay que bueno Por estos consejos Bueno Póngalos a andar Para que no la siga regando Y si ya está ahí Bueno Acuérdese que dijo El salmista Pacientemente Espera a Jehová Él se inclinó a mí Me vio hacia el hoyo Me hizo sacar Del pozo De la desesperación Porque el único Que te puede sacar De ese problema Que tú tienes Es Dios Dice la palabra No corras A la casa De tu vecino En el día De tu aflicción Clama a Dios Si se acuerdan Que dice el salmo 21 Jehová te oiga En el día Del conflicto El nombre Del Dios De Jacob Te defienda Te envíe Ayuda Dice la palabra Hay días malos Hemos pasado Días malos Yo Algo que he aprendido Porque soy Hombre de guerra Desde mi juventud Difícilmente Platico mis problemas Con alguien Porque pudiera Yo abrir puertas A muchas cosas Que hago Directo con Dios Algunos dicen Ah los pastores No tienen problemas Multiplíquelo Por todos los que están acá Esos son nuestros problemas Ah no el pastor Ni siente nada Y usted que sabe Pero una cosa Hemos aprendido A poner nuestras cargas Y ansiedades A Dios Necesitamos recursos Se lo pedimos A Dios Hace unos días Oraba Y no se porque Dios trajo a mi mente A George Mueller Un hombre que yo admiro mucho El alimentaba Hasta dos mil niños Huérfanos Y sabe que Él tiene una regla No le pedía apoyo A nadie Ni a asociaciones civiles Ni a fundaciones Se lo pedía Directo a Dios Y como consecuencia Dios le enviaba La ayuda Dije Señor Eche mano de George Mueller Dije Señor Así como tu siervito Dije Señor Mándanos los recursos Porque la Biblia Dice que todo Nos viene a bien A los que amamos Al Señor A unos días Tristes Y difíciles Por algo Dios lo permite Y yo me acordaba De este siervo George Mueller En una ocasión Tenía dos mil niños Que alimentar Y no tenía nada Y los niños Ya a la mesa No sé si porque Yo trabajo con niños Y me gusta mucho El asunto De los orfanatorios Y todo lo que tenga Que ver con niños Me impresiona Él dijo Señor Ayúdame Mira Están todos los niños Esperando comida Y alguien Tocó la puerta ¿Sabe qué? Ya usted Dicierna Si es casualidad O no Resulta que Un camión Pero grandote Así Tipo Thornton De esos que usan Son frigoríficos Tienen Enfriador Lleno de queso De todo tipo Carne de todo tipo Jamón de todo tipo Peperón y salchicha Todo Se quedó Se descompuso el motor Como consecuencia Se apagó el sistema De enfriamiento El chofer Llamó a la empresa Y la empresa Le dijo Busca con quien Regalar todo ese producto Es preferible Regalarlo A que se eche a perder Porque la ayuda Va a tardar en llegar Entonces este hombre Vino Ahí el orfanatorio De Josh Müller Tocó la puerta Y le dijo Disculpe señor Con todo respeto Con mucha pena Mire es que me pasó esto Por casualidad No quiero usted Recibir todo ese alimento Y este hombre dijo Lo voy a pensar No dijo eso Dijo Es mi ángel Que el señor ha enviado A veces a la iglesia Se le motiva a dar Y les voy sincero No dan como uno quisiera Entonces la confianza No está en ellos Aunque el que siembra Cosecha Y otra cosa Que les he enseñado Sin que se les pida De hecho el próximo domingo Tenemos que presentar Nuestra primicia En efectivo Alguien puede decir Gloria a Dios Pero realmente Directo con Dios Yo he aprendido eso No vayas a la casa De tu vecino En el día De la angustia Entonces porque a veces Pasa eso ¿Verdad Pastor Torres? Dios le bendiga Con su esposa ¿Verdad que a veces No dan como uno quisiera? Es el proyecto Está Y dice uno Ay ahora si La iglesia se va Desperitar dando Y vamos a decir Como dijo Moisés Ya no traigan más Dijo Moisés ¿Verdad? ¿Verdad que así Dijo Moisés? Trajeron tanto Que el dijo Ya no traigan más Ya sobreabundó Dije yo ¿Cuándo? Voy a decir así Iglesia ya no traigan más Ya tenemos mucho Pero no Entonces que tenemos Que hacer Aprender a confiar en Dios En el día de tu angustia Tú vas con un vecino Necesitas dinero Y te preguntan ¿Y para qué? Ay ya tú le platicas Todo el problema Dos horas después Dice Ay voy a orar por ti No tengo nada El morbo Lo único Que querían Es saber ¿Qué pasó? Cuando algo pasa Yo lo he comprobado Hay gente que nos ama Nos manda un mensaje De fortaleza Y todo esto Pero hay gente Que te va a llamar Nada más por morbo ¿Qué pasó? ¿Fue accidente O fue provocado? Es un atentado terrorista Ya el morbo Por eso la Biblia Recomienda eso Confiar Únicamente En el Señor ¿Alguien puede decir amén? Entonces Sea prudente Procura hablar Solamente lo necesario Ten sentido común Ten discernimiento Pídele a Dios Que te ayude Voy a repetir Los tres Número Primer filtro Que dice la Biblia Segundo filtro Las circunstancias Tercer filtro El testimonio Interno Del Espíritu Santo Ahí Ahí si requiere Muchísima Sensibilidad Un consejo extra Siempre he dicho Que después de la salvación Lo más importante De Dios Para nosotros Es Con quien Nos casaremos De hecho Yo también Fui soltero Cuando me convertí Al Señor Entonces Ya tenemos que permitir Que sea Dios El que nos dirija Porque algunos dicen No te preocupes Dios no se mete En eso Pues como no Si tú te dejas Dirigir por Dios Ese matrimonio Va a ser un pedazo De cielo En esta tierra Y si no Va a ser un pedazo De infierno En esta tierra Otra vez Más gracias Sean dadas a Dios Que nos da la victoria En Cristo Jesús Señor nuestro Bendito sea el Señor Póngase de pie En este momento Yo quiero Ministrar En esta palabra ¿Cuántos creen Que Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Vamos a orar Quiero pedir aquí A los siervos del Rey Que toquen algo De adoración Entremos a la presencia Del Señor Sabe Hoy lo reto A que pongan práctica Los tres puntos Conéctese con el Espíritu Santo Y usted va a identificar Que es la voluntad De Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios No te va a dirigir mal Y Él dice En su palabra Que su voluntad También tiene Tres características Es buena Es agradable Y es perfecta Cierre sus ojos Un momento Si usted ha cometido Errores Malas decisiones Y ahora está pagando Las consecuencias Hoy es el momento De pedirle perdón Al Señor Si se endeudó Pídale perdón Al Señor Y dígale Padre Ya no vuelvo A endeudarme Más información Gracias por ver el video.